Hola a todos, pues una semana más y nos vamos con el resumen de las últimas noticias más interesantes del mundo geek Ahorita en estos próximos 15 minutos vas a ver las noticias más interesantes En el cual me voy a centrar en anime, videojuegos y tecnología Los últimos lanzamientos, las últimas entregas, los últimos rumores y muchas cosas más En las cuales vas a encontrar diversos temas del mundo geek Y también varias sorpresas que vas a encontrar en los próximos 15 minutos Este es el podcast de las últimas noticias del mundo geek, de Geek Resist Y comenzando con la primera noticia del día de hoy Y es que tenemos noticias sobre Nintendo Y es que Nintendo nos ha presentado un video Que lo voy a dejar en la descripción porque luego me ponen copyright como siempre Y es que nos han anunciado un video muy muy emocionante para todos los fans de la franquicia de Pokémon Y es que nos han comentado que han llegado a más de mil Pokémones oficiales Y esto es entre lo que son Mega Evoluciones junto con lo que son los Pokémon de cada generación También lo que son las formas Alola, las formas regionales Que no son tan tomadas en cuenta Ya que estos mil Pokémon, más de mil Pokémones que son un total de mil ocho Pokémon Hasta la última entrega de Pokémon escablata y Púrpura Han sido tomadas también en lo que son los Pokémon de la vieja o la tecnología nueva Que son los que son del hoyo del Pulsea Entonces son mil ocho Pokémones y nos han presentado un total de un video de aproximadamente ocho minutos En el cual nos presentan a cada Pokémon de cada ruta Y varias imágenes interesantes que se las voy a dejar en la descripción Entonces la primera noticia del día de hoy es que tenemos un lanzamiento de un video especial Por el lanzamiento de más de mil Pokémones Y con una pequeña sorpresa en el video Ya que viene, ¿Quién es el Pokémon número mil? Es la sorpresa del día de hoy En la siguiente noticia del día de hoy Tenemos noticias sobre los que les fascinó la historia de Mighty Avis Y es que nos han lanzado oficialmente Que lo que es la saga de Mighty Avis de Golden City Y de Soin Tsun tendrá una segunda temporada Así es, si tú fuiste fanático de esta entrega que fue lanzada en este año pasado De esta saga que es basada en un videojuego En el cual nos presentan a dos chicas bastante interesantes que viajan por el mundo Esto tendrá oficialmente una segunda temporada en este año O el próximo trono, está confirmada el lanzamiento de en qué época de año o año va a ser lanzada Pero ya se nos ha confirmado en lo que es una entrevista y un evento Que llegará una segunda temporada de esta magnífica serie Entonces si eres fan de lo que es Mighty Avis Vas a entretenerte próximamente con una nueva entrega Hola y también nos vamos con el mundo de Kineri no Kyogi o Ataque de los Titanes Y es que nos han anunciado por fin, ya por fin después de tantos meses La fecha de lanzamiento de Kineri no Kyogi o Ataque de los Titanes De The Final Session llegará el próximo 3 de Marzo del 2023 También lo que sí nos han comentado es que esta tercera parte de la última temporada de Kineri no Kyogi o Ataque de los Titanes se va a dividir en dos partes en total Lo que también es un... hay que esperarnos un poquito más Porque pues ustedes saben que por la misma situación Que se ha estado extendiendo mucho lo que es estas películas, estas series Esta serie en este caso de esta franquicia Para poder ampliar muchos más capítulos, sacar más mercad dancing y muchas cosas más Entonces por desgracia este se vuelve a retrasar, se sigue extendiendo Por lo menos esperemos que sigan con la misma calidad que teníamos hasta ahorita Y que no la... no vayan a ser un final malo, esperemos eso Y que sea un final digno de esta magnífica serie Y magnífico en lo que son los mangas Entonces esperemos que esto siga y sigue y sigue y siga Y tenemos la confirmación como vuelvo a repetir El próximo 3 de Marzo Todos en su tele, en su computadora Para ver el primer capítulo de la siguiente parte De la última temporada de Kingeki no Kyogi También nos han comentado que será dividida en dos partes Siendo que la primera parte empezará el 3 de Marzo Y no se sabe cuantos capítulos serán en total de esta primera parte Pero si nos han confirmado que vendrá una segunda parte En el transcurso del año 2023 Continuando y terminando lo que es esta parte de la final De esta saga de Kingeki no Kyogi También hay que tomar en cuenta Que por desgracia, aunque somos muchos fanáticos de esta serie La siguen extendiendo como les estaba comentando Pero no sabemos si se va a extender una cuarta parte De la última temporada Es lo que no se ha confirmado Si se va a terminar definitivamente Kingeki no Kyogi En esta segunda parte Que llegará a principios o finales Bueno, a mediados y a finales del año 2023 Y continuando con las noticias del mundo del anime Porque han estado muy activos esta semana La verdad, ha estado muy activo el mundo del anime Tenemos una noticia para todos los fans de Sailor Moon Y de la Sailor Scout Y es que nos han confirmado la llegada De unas películas llamadas Sailor Moon Cosmos Estas películas ya se habían comentado Se habían nombrado y se habían dicho Que estas películas saldrían próximamente Pero ya nos han confirmado oficialmente Que estas películas de la Sailor Scout Tendrán un lanzamiento oficial el próximo 9 de junio La primera película Y 31 de junio del 2023 La segunda película Entonces para todos los fans de Sailor Moon Ya tenemos noticias Y posiblemente un nuevo Arco argumental de Sailor Moon Cosmos Con diversas tramas Y diversos temas bastante interesantes Porque llegan personajes Que yo creo que más de uno recuerda Como ven en la imagen Llegan unas Sailor Scouts Bastante recordadas En las épocas de los 90's Entonces llegará Como vuelvo a repetir El 9 La primera película Y el 31 de junio La segunda película De este año 2023 Y continuando Con las noticias del mundo del anime Del día de hoy Y de la semana Y es que tenemos Muchos problemas Más que se ha metido Lo que es la compañía Que se está dedicando A hacer la película De Evangelion Y es que en la imagen Que ustedes están viendo En pantalla Se ha mostrado Lo que es un plagio De parte de las personas Que se estaban dedicando A hacer Lo que es el póster Promocional En China Así es La película De Evangelion 3.1 Más 1.0 Trank Up I Time Ha tenido problemas Con el póster De China En el cual Se presentan En los cuadros O rectángulos Que ustedes están viendo Diversos señalamientos De copia De imagen Lo que ha causado Que el personal De Evangelion Se haya disculpado Por el plagio O la copia En el cartel De China No sabemos Cómo vaya a pasar Esto No sabemos Cómo vayan a tomar Las industrias Chinas Esta copia Porque si se dan cuenta Es completamente Igual Las imágenes Entre los cuadros De la imagen Que están viendo En el cual Nos presentan Del lado izquierdo La imagen Del promo De Evangelion Pero en la derecha Es lo que es Una imagen De un promocional Que salió Que era una película Del 2009 Llamada With the White The Tric Eight Entonces No sabemos Si va a haber Consecuencias Económicas Por esta situación O simplemente Haya quedado En un susto Para la compañía Que se encarga De Evangelion Otro detalle Más Que nos han comentado Es que Como ya Se dieron cuenta De esta situación Han quitado El cartel En China Lo que si Se ha quitado Completamente Los carteles Para seguir Mostrando Estas imágenes De Evangelion Entonces No sabemos Hasta cuáles Son las consecuencias Esperemos Que nos vayan Diciendo En los próximos meses Las compañías Lancen Un comunicado Diciendo Cuál va a ser La consecuencia De este plagio Por la empresa Que se dedicó A hacer Las promocionales De Evangelion En la ciudad De China En el país De China Y pues Esperemos Que no caigan Muchas consecuencias Para que siga Siendo una franquicia Y que Los fans De Evangelion De China Tenga la oportunidad De ver Esta película Y para terminar El día de hoy Con las noticias Del mundo Del anime Tenemos noticias Muy importantes Para todos los fans De la franquicia Jojo Bizarre Aventura Si tu es un fanático De Jojo Esta noticia Es completamente Para ti Y es que Se ha anunciado Oficialmente El manga Parte 9 De lo que es El manga De Jojo Bizarre Aventura En el cual Nos presentan Una nueva historia Llamada Jojo Land El cual Será lanzada En la edición De Manso 2023 Que será Lanzada El próximo 17 de febrero Del 2023 Entonces ya tenemos Más contenido De Jojo Luego repetir Se va a llamar Jojo Land La próxima entrega De Jojo Bizarre De las aventuras De la franquicia Jojo Entonces Para todos los fans Esperemos que Les guste Esta franquicia Espero que vean Esta nueva entrega De la franquicia Jojo Y esperemos Que nos dejen En los comentarios En los próximos videos Que les está Para que les va a parecer O que les parece Esta nueva entrega De Jojo Land Que será lanzada El próximo 17 de febrero Del 2023 Y como se han confirmado Esta imagen La que ven en la pantalla Es la primera imagen Promocional De este gran suceso De esta nueva entrega Y que traemos Más información Próximamente En próximos noticias O noticias En un minuto Y continuando Con las noticias Del mundo de videojuegos Que nos vamos a ir Al mundo de los videojuegos Tenemos una noticia Para todos los que les gustan Los juegos gratis Y es que Epic Games Nos ha presentado El juego gratis De esta semana El cual está disponible Del 19 Al 26 de enero Del 2023 Es un juego Bastante entretenido Que fue lanzado En el 2016 Que es Epic Story Tycoon Chronicles Un juego En el cual Es un juego Tipo aventura En la cual Vas a tener que Portear diversas aventuras Con diversas temáticas Misiones Y diversas cosas más En el que Vas a disfrutar Lo único malo De este juego Es que solamente La versión base La que está gratuita Pero por lo menos Es un juego De una persona El cual no es Ni multijugador Pero pues Es bastante interesante Este juego Que van a poder Conseguir Sin ningún costo En la tienda De Epic Games Para todos los fans Que quieran jugar Un juego más De gratis O lo quieran Extender En su galería De Epic Games Vuelvo a repetir Está del 19 Al 26 de enero Del 2022 Esta entrega Y continuando Con las noticias Del mundo gamer Tenemos noticias Para todos los fans De los juegos De teléfonos móviles Ya que sean EOS O Android Y es que tenemos noticias De que SquareMix Y Toy Tecno Han anunciado Oficialmente Un nuevo juego De la franquicia Dragon Quest Llamado Dragon Quest Champions RPG Así es Se ha anunciado Que llega Próximamente Este juego No se sabe Pero si nos han comentado Que es un juego De ball De batallas Cuerpo a cuerpo Y se lanzará Para los teléfonos Móviles Y también nos han dado Que será Próximamente Una pequeña transmisión Con diversos temas De este juego También nos han comentado Que habrá Una prueba gratis Que será Cerrada Que será cerrada En este caso La prueba gratis Que será Del 6 Al 13 De febrero Y las solicitudes Están abiertas Hasta el 29 De enero Por si tú quieres Tener la opción De probar Este juego De este Dragon Quest O las aventuras De Frey Como lo quieras Y en temas De tecnología Nos vamos Con una noticia Algo triste Para la gente Que trabajaba Para Microsoft O quería trabajar Para Microsoft En los próximos meses Y es que se ha anunciado El CEO De Microsoft Ha anunciado Que habrá Un despido Del 6% De su fuerza Laboral De a nivel Mundial O sea Si no saben Que es laboral Global Es a nivel Mundial Este Un 6% Siendo un total De aproximadamente 12 mil Personas Las que dejarán La posición De trabajar En Microsoft Esto se ha hecho Por la misma Situación Que ha habido En los últimos Meses Ya que A lo que se ha comentado En diversos medios Y en diversas situaciones Es que 4 de las 5 Empresas Más importantes De A nivel global De tecnología Han decidido Despedir personal De su equipo También nos han comentado Que al ser Esta situación Fue porque Se había contratado De manera masiva En muchos medios Y varias compañías Personal Por la situación De la pandemia Que tuvimos En los años pasados Entonces Al ya acabar O reducirse En lo que es Esa situación Del trabajo Desde casa Y trabajo De home office Han decidido Eliminar Esas posiciones Entonces Pues de gracias Malo para algunos Bueno para otros Pero pues Este es lo que Se nos han informado Del mundo De la tecnología Referente A Microsoft Y continuando Con las noticias Del día de hoy De este semanario De noticias Sobre tecnología Tenemos noticias De Nefritz Y es que Nefritz Ha revelado Los resultados financieros Del último trimestre Del 2022 Para ver La consecuencia De su aumento Por las diversas Elecciones Que ha tenido Y es que En si Nos han comentado Uno Que El servicio De streaming Del servicio Básico Con anuncios Ha tenido Una Aceptación Mediana A mala Porque si Nos han comentado Que llegó Al 12% De sus suscriptores Lo que es El servicio Con anuncios Pero también Nos han comentado Que posiblemente Vayan a meter Más anuncios Y diversos temas En los anuncios De este servicio Pero principalmente Nos han sorprendido Porque están planeando Lanzar Canales De televisión En el servicio De Nefritz Ya que se había tomado En cuenta Que posiblemente Vayan a implementar Diversas tecnologías Como lo fue Amazon Prime Lo que es Hulu Han tenido Un poco de Reservimiento Porque tienen Sus propios canales En lo que son Su plataforma De streaming Entonces Nefritz Ha tomado La decisión Que está Previniendo Y está tomando En cuenta Próximamente Que puedas Ver televisión En la plataforma De Nefritz No solamente Ver películas Y ver series Sino que también Vas a poder ver Programas de televisión Próximamente No se han confirmado Cuando vayan a lanzar Este proceso O esta nueva Opción En Nefritz Pero Pues por lo menos Están diciendo Que ya lo están Empezando a desarrollar Y están Empezando A ver Cómo lo van A implementar Próximamente En la plataforma Entonces Es bastante Interesante Si Pero no sabemos Cuáles Vaya a ser La consecuencia De esta situación De Nefritz Por las diversas Reducciones Que ha tenido También Porque también Ha comentado En los últimos días Que reducirá El presupuesto A lo que son La animación Ya sea Japonesa O animación Este Latinoamericana En lo que es La animación En general Ya sea Japonesa O animación Estadounidense O cualquier tipo De animación Será reducida En la plataforma De Netflix Ya siendo Que ya no van A invertir En lo que es Diversos temas Ya sean Doblaje O también La El apoyo De creación De animes O animaciones Entonces No sabemos Cual es La decisión De Netflix A veces Esjala A veces Esfroja Pero pues No sabemos Que vaya a llegar Netflix Porque No le vemos Ni pie ni cabeza Ahorita Actualmente Porque La decisión De ellos Han sido Muy Digamos Un poquito Inestables Porque Han sido Buenas Luego malas Luego buenas Luego malas Entonces No sabemos Si sea El mismo Personal CEO O los administrativos De Netflix La situación Que estén tomando Pero Veamos En el trayecto De este año Cual va a ser La decisión De ellos Y que va a tomarse En consecuencia Y hasta aquí Ni más ni menos El noticiero De noticias Del mundo del anime Videojuegos Y tecnología Del día de hoy Y espero Que les haya gustado Y estén enterados De las últimas noticias Del mundo geek Y si quiero Si me hacen el favor Me gustaría Que en los comentarios Me comenten Bueno En la caja de comentarios Me comenten Si quisieran Que lanzáramos Este noticiario Cada semana Como lo empecé A hacer La semana pasada Y esta semana O Que nos lancemos Este noticiario Diario Entonces Es lo que principalmente Me gustaría saber Ustedes Si quisieran Que lancemos Este noticiario Diario Para estar Al tanto De las últimas noticias De anime Videojuegos Tecnología Y muchas cosas más Y también No se te olvide Suscribirte Al canal De Game System Con todo el noticiero Todas las noticias Temas Y videos Esas cosas Que traemos Todos los días Sobre el mundo gamer Nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Adiós No se te olvide Gracias.